Bien, me llamo Alberto López, vengo de Francia. Mi grupo es el grupo Hutchinson, que pertenece a Total en la rama de la química. Se puede divisir en dos ramas, la rama que es automóvil y la rama que es industrial. El automóvil representa 60% de la actividad en la industria que hacemos. Todo lo que es aviación, hacemos todo lo que es espacial, hacemos los trenes, quiere decir, las bullies de trenes. Continuamos, hacemos ruedas de competición en Hutchinson, que están en la bicicleta. Es un grupo muy diversificado. Somos el primer grupo industrial mundial de la goma técnica. Y, claro, la correa ha sido muy rápidamente un producto que nosotros hemos obtenido la maestría técnica, porque para hacer una correa es 70% la fabricación de un nomad. Hutchinson es el líder mundial sobre la correa a canales, que se dice Polive, que es una marca de realizada. Porque antes los coches tenían correa trapezoidal y la potencia pasando por este tipo de correa no era suficiente para poder mover muchos accesorios. Entonces el grupo Hutchinson de los años 1970 se puso a trabajar e inventó la Polive. Pero somos los únicos en el mundo a hacer las correas moldeadas. ¿Qué es la diferencia entre una correa que sea arrascada y una correa que sea moldeada? La diferencia es que cuando se hace una correa moldeada, se puede hacer, turnar, sin perder energía, mucho accesorio en el coche. Porque la estructura es muy, muy, muy sopla. Porque la correa está en Milón y está moldeada como un nomad. Hay también otra correa, que estas son las correas de distribución. Las correas de distribución son del mismo tamaño. Y claro, este tipo de correa han venido directamente sobre los coches porque necesitaban los coches menos peso, menos cadena, que hacía ruido. Y se rompían las cadenas porque no se cambiaba muchas veces el aceite. Y el mantenimiento es muy fácil. Esto se cambia rápidamente con su polea, su tensor en tres horas. Y se puede marchar para 90.000 kilómetros, 60.000 aquí, si hay mucha arena, etc. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.